Hola muchachos bienvenidos a un nuevo video del canal, hace solo un par de días les traía la info respecto al lanzamiento en DVD y Blu-ray de esta nueva entrega de IT y les mencionaba que sería probable que la compañía revelara los datos de los contenidos en diciembre, pues bien toda esta info se adelantó, ya salió a la luz y algunas son buenas noticias y otras pues creo que no tan buenas, algunas podrían ser consideradas como malas y bueno pues comencemos con esta info. Bueno primero que nada actualizaremos la fecha de lanzamiento en el formato digital, esto claro para Estados Unidos y es que las fechas podrían variar para aquí, para México o para Sudamérica y bueno se dice que el 19 de diciembre es cuando salga esta nueva película de IT en el formato digital y no en los primeros días de diciembre como ya les había dicho yo antes, esto cambió, como decía eso era un tiempo tentativo, ahora ya es oficial de la compañía sacó este release, este contenido para confirmar las fechas oficialmente y ya se dice que va a ser el 19 de diciembre no hay tanta diferencia, son un par de semanas más, pero bueno, ese es el primer cambio radical pues pensábamos que la película la podríamos tener un poco antes, legalmente al menos en digital pero no, no va a ser así, vamos a tener que esperarnos un poquito más hasta el 19 de diciembre para poderla tener nada más la versión de teatral, es de cine bueno, otro gran cambio es el lanzamiento del formato físico en las distintas versiones es decir, 4K Ultra HD en Blu-ray y el Blu-ray DVD Combo Pack estas dos versiones llegarán a Estados Unidos el 9 de enero del 2018 continuando la fecha del 12 de enero para México y otras latitudes de Sudamérica es decir, que estas fechas ya pueden variar dependiendo de la región en donde tú estés pero ahorita estamos dando la info correspondiente nada más a Estados Unidos que es el 9 de enero y en México el 12 muchos me preguntaban, ¿y llegará a Argentina? ¿y va a llegar a Bolivia? etc. eso es muy complicado de saber porque las fechas de distribución varían mucho dependiendo, como les decía, las latitudes solamente podemos confirmar las que ya están dichas oficialmente para los países que dije es decir, el 9 de enero en Estados Unidos y el 12 de enero en México ya para Argentina y este tipo de lugares sería que checaran en sus propias versiones de Amazon en sus propias tiendas de venta de DVD, este tipo de lugares porque suele variar mucho, es imposible saber las fechas de todas las regiones eso más que nada, ahí tendrían que investigar por sí mismos pero bueno, yo les doy por lo menos las de Estados Unidos y las de México para que ya se den una idea de cuándo más o menos va a llegar no hay tanta diferencia de lo que habíamos dicho antes este, son un par de días antes en Estados Unidos lo que no me extraña para nada porque siempre es así y bueno, en México llegará el 12 y bueno, ya lo tenemos anticipado ahora bien, ya se sabe que es lo que incluirán estas dos versiones antes mencionadas en cuanto al contenido especial o contenido extra o adicional y bueno, les voy a decir cuál es el siguiente, qué es lo que contienen a continuación muchos de estos contenidos yo les había dicho que se iban a liberar después y bueno, ya es oficial, ya se liberó que es lo que viene como contenido adicional y es esto lo siguiente iniciamos, el primero es, se llama Pennywise Lips y dice, descubre cómo Bill Skarsgård se preparó para interpretar a este primordial, a esta primordial criatura payaso es decir, Pennywise el payaso bailarín este es uno de los contenidos que yo pedía a fuerzas que existiera en el DVD y Blu-ray y qué bueno que me hicieron caso prácticamente este contenido es de cómo él fue creando el personaje cómo es que le ponían el maquillaje cómo creó la sonrisa cómo hizo las prácticas cómo fue ese método de que no lo vieran el resto del elenco joven para crearles un susto terrible cuando lo vieran por primera vez todo este tipo de detalles este behind the scenes, detrás de cámaras es lo que yo pedía que existiera y qué bueno que lo consideraron desde un principio qué bueno que está en esta versión de DVD y Blu-ray era lo que yo pedía y me imaginaba que iba a existir pero no estaba confirmado entonces ya sé más que es más que oficial y se va a llamar Pennywise Lips que vendrá en el contenido adicional del DVD y del Blu-ray y me da mucho gusto porque sí quiero ver este detrás de cámaras de cómo es todo este tipo de cosas igualmente cuando tenga la versión en mis manos de este contenido haré la respectiva revisión comentando sobre qué tal fue este proceso para el actor que es algo que nos parece muy interesante a los que somos fans y bueno, otro contenido adicional es el de The Loser's Club se llama así simplemente The Loser's Club y dice acércate más personalmente a estas estrellas juveniles que protagonizan IT y cómo es que la pasaban todos juntos durante la producción evidentemente grabaron un montón de contenido si tú checabas las redes sociales de todos los chavitos estos veías un montón de contenidos hacían un montón de memes hacían un montón de video edits un montón de versiones, este tipo de cosas y evidentemente había una cámara grabándolos todo el tiempo para hacer este especial entonces esto me llama mucho la atención también verlo ver cómo se distraían las bromas que se hacían entre ellos cómo fue la tensión también de cuando vieron por primera vez a Pennywise todo este tipo de cosas que son el behind siempre me gustan poderlas ver y qué bueno que viene en el contenido adicional y ya está más que confirmado el otro contenido que también yo quería ver para saber cómo fue la situación detrás de cámaras porque siempre me pregunto cómo fue siempre me gusta saber más allá no solamente verlo encima entonces me da mucho gusto que se vaya a venir también esta parte correspondiente a Los Loser's y bueno, el otro contenido es el de Outer of Fear es decir, con Stephen King y dice, Stephen King revela las raíces de su novela Mejor Vendida la naturaleza de sus temores de infancia y cómo es que creó a este famoso monstruo es decir, Pennywise esto también está bastante cool que hayan incluido una entrevista especial con Stephen King dando su opinión no más de la película sino del personaje y la novela como tal esto me parece simplemente genial para los fanáticos del libro es un elemento interesante para los fanáticos también de esta película que no son tan metidos en el libro pues también es algo bueno para que conozcan al autor el que creó esta historia porque muchos no están tan metidos en el libro o viceversa algunos están en el libro, algunos están en la película bueno, esto es un contenido para ambas personas para el que aprecia los libros de Stephen King y bueno, para el que apreció también esta película y qué bueno que le hayan incluido una entrevista especial contando cómo creó este personaje estos detalles también van a ser muy importantes entonces cuando también tenga esta info pues también la estaré revisando y bueno, lo más importante para mí que es este siguiente contenido es las Delete Scenes o escenas eliminadas es decir que habrán 11 escenas borradas o extendidas provenientes del film esto es lo que todo el mundo esperamos ver las escenas eliminadas lo que no llegó a la película todo ese tipo de material que siempre se queda fuera por diversos motivos ya sea por censura ya sea por este que eran muy extensas las escenas o que quedan recortadas que a veces sí están en la película pero las recortan entonces este contenido es de los más importantes o si no es que el más importante del lanzamiento en DVD y Blu-ray que todo un fan quiere ver lamentablemente ya se confirmó aparte de las escenas eliminadas se confirmó que al parecer no va a haber versiones extendidas no sé qué pasó no sé realmente qué pasó con esta tan anunciada versión que se había dicho que iba a existir el director y la productora este Bárbara Musietti y Andy Musietti dijeron que sí iba a existir pero al parecer no en el listado que mandó Warner no viene no viene el listado simplemente confirman las escenas extendidas entonces este no sé qué sucederá con esta versión no sé si después existirá otra versión adicional a este DVD y Blu-ray que nos quieran vender después como la director Scott a lo mejor este no sé realmente qué es lo que pasó con Warner no sé por qué decidiría no sacarla o pensaría que dañaría el aspecto de la película o que el público no aceptaría esta versión porque había un montón de quejosos diciendo que para qué sacaban otra versión que ya es muy común de Warner no sé realmente por qué Warner decidirá no sacar al final esta versión que las escenas sí vendrán pero no vendrán editadas en la película como una en formato de película propia y esto pues me hace medio chafa porque yo quería ver esa versión y al parecer no no va a llegar a existir en el listado que lanzó este Warner que mandó este script especial no viene nada de esta información es que por ahora está como que en duda que va a pasar con esto aunque quizás lo estén desarrollando de otra manera para hacer una versión que se lance después o ya más cerca de It Chapter 2 como una versión extendida como para adentrarte un poco más a la siguiente película podría ser un tipo de ese truco que lanzó en esta versión después en Blu-ray ya un tiempo pues para hacer que los fans compren la película o de nuevo o sea o vayan al cine a ver esta versión extendida que también puede pasar puede ser un truco bastante bien planeado de parte de la compañía estrenar de nuevo esta versión este con más contenido cuando esté más cerca del estreno de It Chapter 2 como para que los fans se adentren más y obviamente consuman más dos productos y generan obviamente más dinero entonces no me parece nada raro pero bueno los que éramos fans esperábamos ver esta versión en DVD y Blu-ray ya en enero y pues tristemente no va a pasar aunque bueno tenemos las escenas eliminadas que ya es algo realmente se agradece pero lamentablemente pues no tendríamos esta versión extendida y bueno si recordamos los comentarios que dijo Andy Musietti y Bárbara en una entrevista que dieron con Yahoo hace un par de meses mencionaron que ellos si planeaban hacer esta versión con 15 minutos más de la película llamada esta versión extendida o Director's Cut la cual sería específicamente para los verdaderos fans pero parece que este contenido será pues dividido en las 11 escenas que mencionan que vendrán eliminadas y extendidas que vendrán como este contenido adicional de la versión DVD y Blu-ray ¿no? es lamentable que hayan decidido esto que a lo mejor no tenían tiempo o a lo mejor no llegaron a un acuerdo adecuado con con Warner como para sentarse de nuevo a hacer la edición no entiendo por qué pero bueno así pasó y ya qué pero bueno se menciona que ellos si tenían los planes ¿no? pero bueno sabemos que ahora serán 11 escenas eliminadas eso ya se lo no hay información serán 11 escenas eliminadas las que veremos y desde ya podemos ir calculando cuáles serán las que veremos o algunas de estas ¿no? entonces ya tenemos información de qué es lo que venía y podemos hacer una recapitulación de los contenidos ¿no? y bueno la primera que sabemos que va a estar a fuerzas es la del Barnizba de Stan esa es una de las escenas favoritas del director él en entrevistas dijo que era una de las escenas que más le gustaban como habían quedado y que lamentablemente pues tuvo que cortar por el tiempo de metraje que tenían que entregar para cine entonces por ese motivo quedó fuera no porque fuera mala o extremadamente violenta etcétera no simplemente fue por el tiempo ¿no? y bueno en esta escena vemos como Stanley Uris da su discurso en el Bar Mitzva en donde todas las personas de la iglesia empiezan a quedar como en shock tras que él empieza a darle un giro a su discurso culpando a todos los adultos de que ellos no hacen absolutamente nada en Derry tras las desapariciones de los niños entonces el público se empieza a molestar empieza a ver reacciones y dicen que las reacciones del público es algo que se torna de una manera genial que al director le gustó hay diversos comentarios spoileros de esta escena una dice que podemos ver a Pennywise dentro de esta escena escena pues disfrazado como de mujer y otra dice que después podemos ver a todo el público como una especie como de cara de Pennywise a todos entonces esas dos escenas o conceptos que nos han dicho que pudieran ser valen mucho la pena sería bastante interesante ver a todo el público de asistente en la iglesia con la cara de Pennywise disfrazado de diferentes formas sería genial el director dice que es una de las escenas favoritas me imagino porque lamentablemente no quedó pero bueno al menos vamos a poder ver en las escenas eliminadas seguramente bueno otra escena más es la del lago extendida de esta parte cuando estos chicos están en el acantilado para querer saltar y se dice que viene una versión más extensa de la competencia de escupitajos que están todos ahí escupiendo esos comentarios que no están tan recortados como veamos en la película que yo cuando vi la película si noté que está un poco recortado los comentarios entonces al parecer esta versión dura mucho más tiempo y dicen que va más allá de los comentarios después de cuando brinca Beverly y el agua sigue un poco más de metraje hasta una parte aún en el acantilado cuando este Eddie hace una cosa de locura no dicen que el director no quiso decir obviamente pues para guardar estos sorpresa y elementos para cuando lanzaran el DVD Blu-ray pero bueno nos da entender que bueno están en calzoncillos ya todos se lanzaron él nomás queda arriba este es el último en lanzarse al parecer que hace me imagino que o se lanzará desnudo sin los calzones o les enseñará el trasero no tengo idea pero es algo chistoso que el director dijo que se se la rifó el actor al hacer esta broma realmente no me puedo imaginar que pero bueno dice que es divertido es la palabra que es muy divertida entonces ya veremos en qué resulta la escena pero si es en el acantilado es una versión más extensa que bueno porque yo sentí que estaba muy cortada esta parte en la versión de cine y bueno la otra escena sería el final alternativo cuando se entrevistó al actor Jaden Lieberher quien interpreta a Bill Denbrough mencionó lo difícil que fue para él grabar esta otra versión del final pues tenía que utilizar un arnés todo el tiempo estar colgado este tener que estar aguantando a Bill Skarsgård como Pennywise que no salía del personaje imagínate estar atacando todo el tiempo dice que para él fue muy complicada porque bueno él le jalaba los greñas y que lo maltrataba mucho entonces dice que fue muy difícil para él esta escena y bueno como saben esta parte es cuando en la batalla él sigue a George hasta la parte de arriba de la torre y después llegan todos los losers se enfrentan a Pennywise pero este Pennywise antes de caerse se sujeta a Bill y lo empieza a jalar y los losers agarran a Bill para que este no caiga y al final pues termina cayéndose Pennywise era un final distinto no como el que vimos que me gusta el que vimos me gustó pero me gustaría ver este por los incidentes que menciona el actor que fue muy complicado y claro pues para ver una alternativa de lo que realmente pudimos haber visto porque este era el final original y el que vimos fue la edición del final entonces me gustaría ver esta versión y que bueno que si va a venir como una escena de las eliminadas bueno existe otra famosa escena la del origen de Pennywise esta famosa escena que al parecer si vendrá incluida en las escenas eliminadas y se quitó de la película por ser tan perturbadora de hecho de hecho en el listado de elencos vienen los actores que salen en esta escena vienen los personajes ya hice yo varios videos explicando la escena a fondo con mucho detalle leyendo incluso el guion de la película por si no lo han checado pues están aquí en el canal si los quieren checar ahí lo pueden checar pero bueno esta escena pues como ya saben nos cuenta el origen o una parte del origen cuando llega eso a la tierra que apenas tomó una forma humana que es la de este actor Bill Skarsgård este totalmente desnudo prácticamente y toman en los años 1600 imagínense en el año 1600 y es este como este personaje de eso pide la vida de este niño para dejar todo el pueblo en paz que es un guiño a lo que resultó al final que vimos en la película que le dice que le den a Bill y él se retira es lo mismo esta cosa eso le dice que le dé el niño y la va a dejar vivir a ella y el resto de sus hijos a su esposo y a todos los demás del pueblo simplemente si le da el niño para poderse alimentar y es lo que hace la madre le deja al niño en el suelo y le da la espalda y se ve claramente como se va acercando arrastrándose este monstruo con la forma humana pues de Bill Skarsgård a comerse al niño escuchándose como se lo come es una escena bastante perturbadora bastante fuerte que evidentemente por este motivo se cortó y ahora ya está confirmado que la vamos a poder ver en las escenas eliminadas lo cual es épico siempre la hemos querido ver desde que escuché la descripción y desde que pude leer el guión dije ok esta escena está muy fuerte y si me gustaría ver me pareciera que a lo mejor no lo hubieran grabado pero si existe está grabada y todo entonces la vamos a poder ver en el DVD Blu-ray y creo que es lo más importante o de las cosas más interesantes que podremos ver en estos contenidos y bueno esas son las escenas que por ahora conocemos obviamente veremos muchas más el día de lanzamiento de esta versión el 9 de enero o el 12 para los que son de México así que bueno estaremos pendientes de lo que vaya saliendo información al respecto me imagino que después van a salir descripciones del resto de escenas que hacen falta en cuanto yo tenga esta info haré otro video más contándoles todos estos detalles para que estén muy pendientes del canal y estén obviamente suscritos y bueno por ahora sí es lamentable saber que no existirá la versión extendida eso sí es como algo como que patada en las bolas fue un poco triste pues de que no vaya a existir pero bueno al menos tendremos estas 11 escenas eliminadas para poder disfrutar un poco más de la película y yo creo que a lo mejor estos güeyes quieren vendernos después otra versión como vieron que hay público cautivo todo el tiempo de IT ellos dijeron vamos a hacer más dinero y les vendemos esta versión normalita y después les vendemos la Director Scott con el monito de Pennywise o algo así van a hacer así que agárrense también vienen figuras de NECA de Pennywise en enero las van a anunciar entonces en cuanto yo anuncien estos detalles también estaré diciendo de las figuras y todos los coleccionables que existen estaría padre hacer un video de los coleccionables que existen de Pennywise creo que lo voy a hacer para contarles que es lo que existe y que es lo que pueden coleccionar así que bueno están aquí checando el canal y bueno pues comenten en los comentarios que opinan respecto a estos contenidos que piensan de que no existirá una versión extendida y si creen que nos vayan a querer timar después danza nota versión Director Scott que creo que yo desde mi punto de vista creo que es lo que están planeando hacer estos güeyes así que ustedes manifiestan aquí en los comentarios y digan que opinan al respecto de esto si esperan comprarla aún así la voy a comprar la película claro estás no voy a aguantar para que saquen otra versión evidentemente quiero ver este contenido así que bueno ustedes comenten aquí en los comentarios y ya saben muchachos si no están suscritos pues suscríbanse activen la campanita para que les lleguen los avisos de todos los nuevos contenidos que están llegando al canal voy a estar subiendo videos próximamente de curiosidades de Kurt of Chucky curiosidades de Jigsaw y más detalles de noticias comparativas etcétera etcétera un montón de contenido que está aquí en el canal para que estén suscritos y no se pierdan de nada muchas gracias por sus likes eso se agradece mucho si te gusta el contenido gracias por dar like y también por compartir los videos eso es muy importante si tú me ayudas a compartir los videos eso me apoya mucho a mí a que le siga trayendo más contenido casi todos los días interesante divertido y bueno eso es muy importante gracias por sus likes y por compartirlo en su Facebook Twitter redes sociales sus grupos de Whatsapp con sus amigos etcétera muchas gracias próximas promos estaré regalando algunos códigos de juegos de Steam en Facebook para que estén muy pendiente de allí hago algunas dinámicas la última vez fue con dinámica creo que la próxima que haré va a ser random así que estén muy atentos ahí al Facebook les voy a soltar el código y el que lo cambie pues es suyo así que estén ahí pendientes voy a estar regalando varios así que no se preocupen va a haber bastante así que estén ahí checando el Facebook y bueno habrá próximas sorpresas muy pronto para que estén al pendiente de las redes sociales también de Criticsite y bueno aquí termina este video muchachos y nos vemos en la próxima entrega chau 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 ¡Suscríbete al canal!